que nos hace relajarnos un poquito y ver qué está pasando del otro lado, en el viejo continente, con un argentino, Bizarrap, y otro chico que si bien no es argentino puede llegar a ser una auténtica revelación para nuestro país, particularmente en materia de fútbol. Déjame decirte dos argentinos. Dos argentinos. Ale Garnacho es nuestro. Es, ah, ok, ok. Él eligió ser, no, tenés razón, él nació en otro lugar, pero él eligió jugar para la selección argentina por, por supuesto, su familia. Para los que no conocen, estamos hablando de un número uno. De hecho, es número uno del mundo en este momento su último tema. Estamos hablando de Bizarrap. Los que lo conocen como productor musical, ahí lo tienen celebrando ese número uno. ¿Por qué está con un gorro mexicano? Porque es número uno del mundo con una canción hecha con peso pluma, una canción con un mexicano. Número uno del mundo en Spotify. ¿Y por qué te contamos eso? ¿Y qué tiene que ver con Garnacho? ¿Qué tienen en común Alejandro Garnacho, jugador de la selección argentina, juvenil del Manchester United y Bizarrap? Esto tienen en común. Acaban de lanzar una línea de ropa basada en Garnacho. Estamos hablando de una empresa, de una compañía española, Bershka es el nombre de la ropa. Lanzó una línea de ropa inspirada en el productor argentino, donde el productor argentino también le puso su look and feel, su conocimiento, su gusto, sus siluetas. Él tiene mucha impronta desde el punto de vista estético. Digo, desde esa imagen del wallpaper de su casa, que se hizo casi como una suerte de ícono respecto de su propia grabación musical. Recordemos que él grababa durante la pandemia y esas imágenes así tipo cebra, por llamarlo de alguna manera. Es verdad, no lo tenía en cuenta. La textura de su estudio, los colores, esos colores fríos, azules que utilizaba y ese estudio que reprodujo en todo el mundo para ir llevando a los artistas. Hasta con Shakira aparece en el clip. Esto es, mira, Bershka, Futuring, oh, sí, realizando una colaboración con Bizarrap. Bershka es una marca muy, muy conocida en toda Europa. Es una marca española muy conocida en toda Europa. Y Garnacho, que ahora lo van a ver en el comercial, ese comercial que estamos viendo, tiene como figura invitado, protagonista, Alejandro Garnacho. Hasta ahora lo ven a Bizarrap, se metieron en su estudio, este es Alejandro Garnacho, ahora con el pelo rubio, vistiendo la ropa de Bizarrap. Para resumirte, son dos argentinos exitosos, uno en la música, número uno del mundo en este momento, Bizarrap, y el otro en el fútbol. Me encanta cómo lo dice. Bizarrap. Me cae lado. Futuro número uno. Bizarrap. Sí, ¿por qué no? Futura figura, próxima estrella de la selección argentina, actual jugador del Manchester United, Alejandro Garnacho. Dos argentinos que protagonizan una colaboración en esta marca de ropa. Bizarrap poniéndole su nombre y su estilo, y su expertise, y su vestuario, y su look, y su estilo. Y Garnacho, vistiendo esta ropa, y Garnacho también teniendo en cuenta que tiene un origen español, un vínculo muy fuerte con Madrid, más allá de que ahora esté jugando en el fútbol inglés, y esa unión siendo los dos argentinos. Bizarrap y Garnacho juntos en un comercial. Lo voy a publicar para que Bizarrap me vuelva a poner un like. Ah, ¿te viste un like y Bizarrap? Bueno, tengo dos likes de Bizarrap. ¿Me puedo sacar una foto con vos? No, no podés. Ay, ay, ay. No me compartís las historias de Instagram. No, te lo muestro, mirá. Es una persona muy cercana y humana. Invítalo. ¿Comprendá la foto con la persona? Invítalo. Chicos, Bizarrap, y en una publicación, Robbie Williams me puso un like. Vamos, Robbie. Vamos. Chicos. Ese vale también, ¿eh? Estoy en otro level. Estoy en otro level. A mí Iván Marcones de Independiente, ¿no es lo mismo? No, no, no. ¿Cuál es tu like más importante? Algún día tenemos que hacer, ¿cuál es tu like más importante? O tu seguidor. ¿Cuál es tu seguidor más importante, Dani? Eh, Bizarrap. ¿Me sigue? No, no sé si me sigue. Pero ya que me haya puesto like en una publicación, estoy buscando. Para mí mi seguidor más importante es su voz, Dani. Por el acento. Ahí está. Acá está, mirá. No contesto del número de seguidores. Hablale a Bizarrap. Mirá, acá se lo muestro a la conductora para que lo vea. Por favor, quiero darte. Es verdad, es verdad. Se lo muestro. Pará, ¿no es Bizarrap fans? No, 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 ha verificado. Es el autenticado. Se lo muestro a nuestro amigo Carolei. A ver, ¿qué era el video? El video es de una publicación que hizo en el Hipódromo de Palermo. Ah, muy bien, muy bien. O en el Campo de Polo, donde hizo el recital. Bizarrap es el músico más famoso de la historia argentina. Llegó a... ¿Puede ser? Es el productor musical de los más importantes y con un momento excepcional. Bueno, un saludo a la community manager de Bizarrap que le puso like a... ¡Eso! Muy bien. No, no, no. Es malo, ¿eh? Te bajó el precio. Te bajamos el precio. Tendrías que probarlo. Tendrías que probarlo, pero lo muestro en cámara. Ahí está el like de Bizarrap. Está bien. Es un manchón ahí. Cuando quieran hablar conmigo, hablen con mi community manager, que es Andy Piñanelli. A ver.